Me conocen como Meliodas, capitán de los siete pecados capitales. Y dueño del sombrero de jabalí donde servimos la mejor cerveza y la peor comida. ¿Sate, sate, sate? Ah, no, pues en español dice... A ver, a ver, a ver. O... Vaya, vaya, vaya. Por tu culpa, Meliodas. La raza demoníaca está perdida. Y eso es algo que nunca te voy a perdonar.